bienvenidos a una edición más de chat médico preven cuando los niños empiezan a estornudar a toser a tener fiebre no debes medicarlos sin la consulta y vigilancia de un médico especialista con la gran cantidad de virus que actualmente existen y que pueden atacar a los niños es importante tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para cada uno de ellos e identificar claramente si es una enfermedad viral o bacteriana hoy hablaremos de los virus respiratorios en los niños aunado a que con la temperatura del ambiente baja es fácil adquirir alguno de estos virus nuestro expositor es médico cirujano de la universidad nacional autónoma de méxico con la especialidad de pediatra de la misma universidad certificado por el consejo mexicano de pediatría cuenta con una subespecialidad en neonatología y es médico adscrito al servicio de terapia intensiva neonatal en el hospital de ginecobstetricia 4 del instituto mexicano del seguro social él es coordinador del servicio de pediatría del hospital ángeles santa mónica donde da consulta privada así como en el hospital ángeles universidad él es el doctor josé antonio prashar barcena lópez agradecemos al hospital ángeles santa mónica por su apoyo para la realización de este chat médico al final habrá un espacio para preguntas moderado por el doctor roberto carlos ramírez subdirector de siniestros de preven seguros doctor barcena nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y demos inicio a la plática hola qué tal buenas noches bienvenidos a todos pero eh es estamos hoy muy agradecidos con el doctor con pepe toño barcena como le conocen todos sus todos sus pacientes pepe toño barcena como le conocen todos sus pacientes sus niños que van y lo visitan a su consultorio todos los días con un tema con un tema muy interesante muy interesante por que oímos mucho que las mamás que el niño tiene gripa que si es covid que si es influenza que si es en fin entonces el doctor pepe toño barcena nos va a hablar de los virus respiratorios en los niños quiero dar la bienvenida a pepe toño barcena gracias por estar con nosotros qué tal muy buenas noches gracias por la invitación y al doctor roberto carlos ramírez subdirector de de siniestros de preven seguros quien nos va a apoyar para moderar las preguntas al final de la plática buenas noches jorge gracias doctor toño barcena es por la por el espacio por el tiempo de verdad que creo que es un tema muy importante para estos estos tiempos y esta temporada invernal que bueno se avecina y que no terminará por ahí febrero o marzo y que bueno la importancia de las vacunas es muy relevante agradece con mucho tu tu tiempo y tu presencia en este chat pues bebe toño el público es tuyo sin más preámbulo demos inicio a la plática muchas gracias nuevamente claro que sí bueno esta imagen representa lo que día a día vemos todos los sobre todo los pediatras en la consulta puesto que evidentemente pues los virus respiratorios pueden atacar a los niños sin embargo evidentemente también atacan al resto de la familia no entonces lo que vivimos nosotros en la consulta no sólo es que el pequeño está enfermo sino que toda la familia está enferma y yo creo que iniciando este mes de noviembre vimos un pico muy muy alto en cuanto a la la incidencia de enfermedades respiratorias en los niños que pues preocupan mucho a los papás y que es el motivo yo creería número uno en este momento de de consulta lo que planteamos aquí es que son del 60 al 80 por ciento de las incidencias o ausencias escolares en los niños y pues repercute también en los papás entre el 30 y el 50 por ciento del ausentismo laboral que estas enfermedades respiratorias pues afectan evidentemente al niño pero de rebote el papá o la mamá tiene que ausentarse el trabajo puesto que hay que cuidarlo o lo que les comentaba ahorita que ahora toda la familia está involucrada en este proceso infeccioso y que ahí traen un bucle de de se cura uno se se el otro se enferma y así estamos prácticamente desde que empezó el mes y como bien dijiste doctor ramírez prácticamente esto va a continuar y hasta marzo por ahí que son la temporada en la que estos virus resurgen y bueno los síntomas más importantes por los que acuden los pequeñitos a consulta yo creo que en primer lugar use la tos creo que la tos es algo que preocupa a todos los papás yo muchas veces trato de sensibilizarlos que la tos es un proceso más bien de protección de la vía aérea es un mecanismo de expulsión de secreciones yo sé que pues el que no deje hacer las actividades cotidianas al niño o evidentemente un niño que va con tos al colegio pues a lo mejor se lo regresan pero curiosamente la anatomía de los niños en cuestión ya pulmonar es muy distinta a la de un adulto por lo tanto repercute en que la tos no es un mecanismo tan eficaz para sacar estas secreciones y es por eso que este signo es más prolongado digámoslo así a veces hasta dos semanas tienen todos los pequeñitos de un proceso infeccioso viral que inició y que los papás creen que concluye cuando termina la tos o que cuando se curó ya debería quitarse la tos no es así del todo puesto que repito la anatomía de los niños yo siempre les digo a los papás los 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 niños no son adultos en pequeño tienen una anatomía y una fisiología muy particular de los niños y que conforme vayan creciendo el pulmón de un niño termina de desarrollarse por ahí de los ocho años que ya tiene las conexiones entre los alveolos que son estas partes microscópicas del pulmón y que hace más eficaz la expulsión de secreciones sin embargo en ellos todavía no está desarrollado esto y es por eso que perdura o persiste más la tos que en otros grupos de edad mayores entonces en cuestión de la tos yo creo que es de lo que más acuden a consulta lo otro es la fiebre la fiebre también es un mecanismo de defensa del cuerpo ante un ingreso de un virus a al cuerpo de este pequeño y el elevar la temperatura pues es como si yo les les digo siempre en la consulta que es como cuando hierves el agua para para matar los bichos y que esa agua esté limpia pues el cuerpo trata de elevar la temperatura para que no se reproduzcan estos microorganismos sin embargo bueno pues ante la fragilidad del cerebro de un pequeño pues el riesgo de convulsión es alto hasta los seis años más o menos entonces pues los papás es yo creo que el motivo creo que número uno de acudir a urgencias porque la duda en estos papis es oye cuánto o qué tan elevada puede ser la temperatura para yo creer que esto va bien o tengo que correr a urgencias es muy importante que se asesoren con sus pediatras porque la fiebre no es un dato ni muy alta ni muy normal digamos lo que entre 38 o sea el diagnóstico es 38 para arriba pero así tuviera 40 si tú tienes un buen control térmico en casa puedes manejar a tu paciente y este y no no tener que correr a las tres de la mañana urgencias pero bueno yo sé que que a muchos papás les genera mucha inquietud el saber en qué momento necesito llevarlo a hospitalización en qué momento ya necesita antibióticos que es otra de las preguntas que siempre me dicen oye si tiene fiebre o si tiene una fiebre tan persistente es un dato de que ya necesita antibiótico la respuesta es no muchos de los virus que que infectan estos pequeños dan fiebres muy elevadas sobre todo influenza y es es algo como que con lo que tenemos que tratar que tener mucho cuidado pero no no algo así que que haga el cambio en el diagnóstico o en el tratamiento y bueno lo otro pues evidentemente la congestión nasal que los más chiquitos les cuesta mucho trabajo respirar hay que estarlos apoyando con perillas o disparos de solución fisiológica o algo para estar quitando esas secreciones puesto que no es fácil que un niño se sepa sonar la nariz de manera adecuada y otra cosa que es muy importante para los los pediatras y que los papás dominen es el dolor de garganta el dolor de cabeza y el dolor muscular muchas veces les vamos a prescribir analgésicos o antipiréticos o antifiebre pues y a veces piensan que no es necesario seguirse los dando si el pequeño no tiene fiebre sin embargo eh tomen en cuenta que todos los músculos nos duele la cabeza y ese niño evidentemente se siente mal y si le suspendes el medicamento eh aparentemente porque no tiene fiebre pero le estás quitando la posibilidad de quitarle estos síntomas que son muy molestos y el niño pues evidentemente va a estar irritable lloroncito eh muy inquieto a lo mejor hasta deja de comer por el dolor de garganta y es por eso que hay que hacer mucho hincapié en que no le suspendas los analgésicos puesto que no sólo la fiebre es la indicación muchas veces buscamos desinflamar y muchas otras también quita del dolor otra de las cosas eh para nosotros es dividir cuando tengo una infección de vías respiratorias altas o bajas eh que es esto pues la la diferencia sería si está en la cavidad nasal en la en la oro faringe o en la boca en la faringe y en la laringe yo tengo un proceso de vías respiratorias altas eh que es esto pues un catarrito común una rinitis una sinusitis una faringitis una faringoamigdalitis y esto eh evidentemente tiene muchas secreciones y muchas molestias pero tiene sólo en la parte superior de la vía aérea no así cuando ya esta infección llega a la parte de la vía aérea eh baja o inferior que ya sería eh tráquea los bronquios los troqueolos los alveolos o en este caso el pulmón que ya estaban estaríamos hablando de una neumonía eh las las los signos que habíamos mencionado anterior se van a presentar en cualquiera de las dos sin embargo cuando ya está afectando a las vías respiratorias bajas estos pequeños ya van a tener otros datos que es eh una respiración agitada respiran evidentemente más rápido de lo normal se les empiezan a marcar las costillas cuando respiran que eso le llamamos tiraje intercostal se les sume acá arriba en el en el en el esternón eh eh evidentemente eh incrementa el trabajo respiratorio vemos al niño letárgico que está ya medio adormilado porque la oxigenación no es adecuada y a veces tienen coloración azulada o cianótica como le llamamos otros a en los labios eso sí eh esos son datos para acudir a urgencias y eh evidentemente esos pequeños pueden ameritar hospitalización a lo mejor eh nebulizaciones a lo mejor apoyo con oxígeno y esos datos yo siempre se los mantengo como datos de alarma en las que no la fiebre lo va a hacer llevar a urgencias sin embargo estos datos de dificultad para respirar evidentemente si tienen que identificarlos y eh acudir al servicio de urgencias a veces yo sé que nos tienen mucha confianza al al pediatra de cabecera del pequeño y dicen no 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 hasta que lo vea su pediatra y yo les digo no estos datos no pueden esperar si acude a urgencias que te resuelvan el problema obviamente pues hablando de de hospitales privados como como los que trabajamos pues tu pediatra de cabecera va a llegar a auxiliarte pero eh si acude a urgencias porque es un dato de dificultad para respirar en la que el pequeño no puede soportar mucho tiempo en casita entonces eh aprendamos esto nada más como mera anatomía pero sí como para tomar decisiones yo papá decir ah ahora sí tengo que ir a cuidar urgencias y no necesito que que me digan qué hacer que a veces eh pues no puede ser que que tu médico de confianza no está disponible en ese momento pero si tú tienes esta información ya sabes qué decisión adecuada para tu pequeño tomar que es ir a urgencias aquí puse eh yo sé que es una una gráfica muy muy grande muy enredada pero lo único que quería ejemplificar aquí son estos virus en realidad hay más de 200 virus atacando a estos pequeños eh la mayoría de nosotros los adultos ya cruzamos con estos procesos infecciosos de desde niños eh muchos de nosotros ya tenemos anticuerpos contra estos virus sin embargo hay que echar mano eh de las vacunas ahí en primer lugar están viendo eh dice virus de la gripe eh en este caso es como nosotros lo conocemos como virus de influenza eh si se fijan hay influenza tipo A tipo B tipo C y tipo D la más conocida o la más agresiva es la tipo A que son todas esas variantes que ya del lado derecho que conocemos y bueno las las vacunas que recibimos nosotros son tetravalentes que quiere decir esto que nos protegen contra la eh cuatro cepas dos de A y dos de B y eh esto es nuestra mejor arma eh evidentemente eh las fechas son importantes eh en octubre noviembre y diciembre son las épocas de vacunación de vacunación de vacunación de influenza puesto que enero, febrero y marzo son eh la época de mayor contagio entonces eh afortunadamente eh existe la vacuna contra influenza tenemos que hacer uso de ella porque las neumonías por la influenza son bastante fuertes algunos pequeños llegan a terapia intensiva algunos se quedan con fibrosis pulmonar y eh con con dificultad para respirar a lo mejor de por vida o para hacer actividades deportivas entonces tenga mucho cuidado con este virus bastante agresivo eh acá abajito viene para influenza para influenza eh es el culpable de lo que nosotros le llamamos la laringotraqueitis son infecciones de la laringe y la tráquea o inflamación de la laringe y la tráquea que muchos eh le dicen tos de foca o de perro tos metálica tos eh pues evidentemente es una tos muy gruesa que que produce este este cuadro respiratorio más frecuente en los pequeñitos de menos de un año pero bueno también a edades un poco más grandes se puede presentar eh el el metaneumovirus también es uno de los virus agresivos y ahorita todo el mundo cree que el virus inicial respiratorio es un virus nuevo eh no lo es es un virus ya muy conocido por todos los pediatras año con año sabemos que este virus ahí está atacando a nuestros pacientitos eh este virus empieza justo desde noviembre eh es la causa principal de bronquiolitis la bronquiolitis es como una tipo neumonía o una inflamación de los bronquios eh los bronquiolos perdón y eh es es una causa importante de dificultad para respirar es una causa importante de ingresos hospitalarios en en las edades pediátricas es es un virus agresivo es un virus que lesiona el pulmón y que tenemos que tener mucho cuidado eh ahorita más adelante vamos a hablar sobre eh la vacuna que existe eso con con este virus lamentablemente no hay en México pero existe una vacuna y tenemos una cosa que es un anticuerpo monoclonal contra estos virus que es eso pues una especie de vacuna llamémoslo así pero ahorita toco ese tema eh los enterovirus que estos son unos virus que entran por vía respiratoria pero afectan también el el tubo digestivo entonces eh muchos de estos virus eh sobre todo por ejemplo hablando de covid eh tienen manifestaciones intestinales estos pacientitos llegan a tener eh problemas respiratorios pero en un porcentaje importante eh alrededor por ejemplo en covid veinticinco por ciento de los niños pueden tener diarrea como único síntoma y eh estos otros coronavirus que ya existían prácticamente desde los sesentas eh que no es ni el SARS ni el MERS que son los los virus digamos lo más nuevos eh el resto de los otros coronavirus ya existían desde hace mucho y sabemos que afectan también el tracto gastrointestinal entonces eh es es por eso que muchos de los pequeñitos que tienen problemas respiratorios también llegan con diarrea porque estos virus tienen también afección a nivel intestinal y otros quizá un poco menos conocidos el adenovirus eh que también es muy 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 común y el bocavirus que eh afectan a estos ahora todas estas familias y todos estos virus son son algunos tipos y algunos subtipos repito existen más de 200 virus que atacan a nuestros pequeñitos esta imagen me gustó mucho porque fue un estudio que hicieron en el dos mil diecinueve y en el dos mil veinte eh si si notan por ejemplo la la oleada esta ahora es que qué tan frecuente fueron estos virus y en qué meses hablando del virus inicial respiratorio que está en moradito si quieren ver de su lado izquierdo en donde dice dos mil diecinueve es por ahí de enero febrero y marzo hasta mayo todavía hubo mucha muchas infecciones por virus inicial respiratorio después hay un pequeño descenso un valle ahí y después nuevamente en el dos mil veinte empieza a resurgir entre noviembre y marzo entonces estos virus son muy así de de esta época eh también me llamó mucho la atención que los rinovirus y los enterovirus desde dos mil diecinueve hasta dos mil veinte fueron muy 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 prevalentes y eh y cayeron hasta los meses de mayo entonces eh otros de de los virus por ejemplo adenovirus eh que está hasta abajo en rojito prácticamente todo el año se mantiene en un nivel bajito pero todo el año está entonces está muy constante y en la otra eh me llama mucho la atención este puntito como naranja que si si ven es la segunda gráfica después de lo rojito es muy bajo entonces las infecciones respiratorias el 85% son de origen viral el resto son bacterianos entonces es por eso que los pediatras o bueno muchos de los pediatras somos rejeros para prescribir antibióticos yo siempre les explico a mis pacientes eh tú tienes eh cucarachas y el el antibiótico es un matar ratas entonces si si yo te ofrezco un matar ratas cuando tú tienes cucarachas no te sirve de nada ¿no? entonces no uses matar ratas para matar cucarachas porque no te va a servir y lo único que va a suceder es que vas a matar tu flora intestinal y eh eh pues evidentemente vas a generar también eh bacterias súper resistentes que ahorita ya en los hospitales estamos viendo mucho de esto y solamente en un porcentaje muy bajito puede ser bacteriano las no estoy satanizando los antibióticos evidentemente son muy útiles son muy necesarios pero tienen unas indicaciones muy muy precisas y hablando de resfriados y gripitas no pero es que ya le duró mucho no es que ya tiene mucha tos no es que tiene mucha fiebre no es que la abuelita me dijo no importa eh eh el 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 gran porcentaje estas infecciones son por virus y no se matan con antibióticos también aquí me llamó la atención que muchos de los virus tienen presentaciones distintas es decir aunque me des incisial respiratorio me puede dar un catarro común y se acabó ahora es la causa principal si se fijan ahí en los cuatro 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 este eh estos demás que quiere decir que la mayoría de los casos de neumonías y de bronquiolitis son dados por ese incisial respiratorio eso es algo que no podemos negar pero también a un pequeño que tiene ese incisial respiratorio le puede dar un catarro común y no darle nada ahora eh para influenza también noten que la laringotraqueitis que es lo que le llamamos cruz que es lo que les mencionaba es muy común por por este virus de para influenza y también puede dar neumonías o bronquiolitis y otro que es eh y el virus de influenza nos puede dar desde un catarro común hasta una neumonía y una bronquiolitis ahora esto no debería de ser porque de todos estos al único que tenemos eh vacunas para el virus de la gripe o el virus de influenza entonces les digo cómo es posible que todavía esté en estos en estos rangos qué quiere decir que muchos no se vacunan y tenemos la herramienta entonces papás no dejen de vacunar a estos niños no pero es que le duele no pero es que le da fiebre no es que le va súper mal con la vacuna le va a ir peor si le da la influenza entonces por favor vacunen a sus niños vacunen los a tiempo que es octubre noviembre para tenerlos protegidos para los meses de invierno sale el diagnóstico eh nosotros eh en los hospitales tenemos bueno hay de dos eh los antígenos virales que muchos de nosotros tenemos pruebas rápidas ahí en el consultorio a veces para las más frecuentes que sería influenza eh ciencial respiratorio y COVID eh si son buenas esas pruebas no son cien por ciento fidedignas pero bueno nos ayudan o nos apoyan en el diagnóstico y sobre todo influenza que es eh muchas de las veces me preocupa si tienes influenza porque existe el tratamiento específico y así nos podemos ahorrar muchos problemas. El resto de los virus realmente el tratamiento es muy similar te vamos a dar medicamentos para el dolor te vamos a dar medicamentos para la fiebre te vamos a quitar los moquitos te vamos a quitar la tos eh bla 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 eh es sintomático pero el tratamiento específico sí para influenza es importante. Ahora tenemos también detección molecular de genomas eh son son estudios eh muy caros son estudios que hacemos únicamente eh intrahospitalarios cuando tienen eh algunos eh síntomas severos y eh pues hace poquito tengo la experiencia de uno de mis pacientitos cuatro virus al mismo tiempo detectados eh de manera molecular detectamos su genoma y y pues sí le tocó un colage ahí de de virus bastante fuertes que lo llevaron al hospital. Ahora lo que había mencionado anteriormente son datos de alarma ahí les pongo nosotros los médicos usamos estas escalas eh usamos good downs good down for res eh forbes para la laringotraqueitis y de este lado del lado derecho pueden ver eh la clasificación de silverman anderson esto es como lenguaje médico pero eh en en general todos eh van hacia identificar eh las los datos de dificultad para respirar que es una respiración más elevada o una frecuencia cardíaca también más elevada eh en la refracción subcostal o el 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 que se le vean las costillas cada vez que respira mi bebé el que se hunda aquí a nivel supraclavicular el aleteo nasal que abren sus naricitas porque hay hay poca resistencia o perdón hay mucha resistencia para el paso del aire entonces hay que abrir más espacios para que el pequeño respire bien eh y eh todos esos datos en diferentes enfermedades nosotros las identificamos los médicos pero es muy importante que como papá sepas oye mi bebé está respirando rápido oye mi bebé se le está jalando las costillas cada vez que respira se le hunde aquí a nivel de la clavícula este se está poniendo morado en los labios a esos son datos de dificultad para respirar y tengo que llevarle urgencias ahí les pongo una eh liga de youtube en donde una doctora explica muy bien estos datos de dificultad para respirar es eh muy ilustrativo ese video y si tienen la oportunidad de de meterse estaría muy bien para aclarar o para ver en este video estos datos de dificultad para respirar eh hace un momento mencioné que para virus inicial respiratorio existe una vacuna que es el eh el palibixumab eh este medicamento no está disponible en méxico lamentablemente pero bueno existe tienen que saber esta información en algún punto esperemos que llegue aquí ya a nuestro país por fin eh algunos pacientitos son más vulnerables que otros eh en méxico si hay el de abajo que es el palibixumab es un anticuerpo monoclonal que ayuda mucho al virus inicial respiratorio es un medicamento por ahora muy costoso eh yo creo que cada dosis ha de costar como 15 mil pesos y eh ese son eh cinco dosis no se los recomendamos a todo el mundo primero porque es un buen gasto y segundo porque tiene indicaciones muy específicas si mi niño tiene una cardiopatía se vale usarlo si mi niño tiene síndrome de down y y aparte una cardiopatía porque es muy frecuente se vale usarlo si mi niño fue prematuro extremo y tiene displasia broncopulmonar se vale usarlo entonces hay hay especificaciones muy 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 eh delimitadas muy especiales para usar este tipo de medicamentos muy costosos por cierto pero eh eh no lo vamos a usar en toda la población eh por por motivos eh pues de disponibilidad también no hay para todos digámoslo así y eh tendríamos que que aplicarlo eh solamente en en muy pequeños muy vulnerables bueno entonces mucha de la bibliografía que que consulté mucha de la bibliografía que que existe y hay digo cientos de artículos que salen a diario pero eh eh esto es nada más para que tuvieran la referencia de que hay mucha mucha información pero información fidedigna no se metan al típico wikipedia y esas cosas eh yo sé que que ahorita tenemos acceso a tanta información que que bueno a veces nos confundimos pregúntenselo a su pediatra sepan cuál es la información adecuada y eh pues sobre todo identificar datos importantes para acudir al servicio de urgencias bueno esa es mi tarjeta con mucho gusto estamos ahí en el hospital ángeles santa mónica estamos en el hospital ángeles universidad y son mis redes sociales les agradezco mucho su atención y no sé si tengan preguntitas doctor muchísimas gracias sí de hecho me están me están ese sonido que escuchas son las preguntas que están llegando entonces eh bueno pues me voy a me voy a aventar de una vez ya comentártelas primero antes que nada pues gracias por el tema sí efectivamente es un tema muy relevante para todas las familias para los pequeñines que hoy bueno pues como como decíamos al principio eh empieza una etapa una temporalidad en donde sí se ocupan y que bueno me gustaría empezar con esta pregunta hacia ti en donde en donde la gente también dice oye es igual de eficaz ponerme la vacuna que ponen en el IMSS hablando de la influenza que la que mi pediatra me me prescribe mira anteriormente no a qué voy nosotros a nivel privado poníamos una vacuna que es tetravalente la tetravalente te cubre de cuatro cepas que es lo que mencioné hace un momento antes en el en el nivel público te ponían una trivalente eh actualmente ya no es así ya existe tetravalente en nivel público y a nivel privado eh entonces pues no es no es más eficaz una que otra puesto que no recibimos una una mega especial pero antes si había una ventaja de ponértela con tu pediatra ahorita te podría decir prácticamente es la misma vacuna ok coincido contigo plenamente malinali nos pregunta tú crees doctor que sea recomendable que se vuelva al cubrebocas con los niños en todo momento no puesto que bueno es que depende la verdad hay colegios que yo les digo a los papás mira si tú consideras que en el colegio de tu hijo aceptan a muchos niños con enfermedades respiratorias y que pues si ya están ahí en un lugar cerrado compartiendo y el niño de al lado está tosiendo si recomienda al lato pequeño ponerse un cubrebocas pero son casos especiales no o sea muy muy específicos que todos regresemos a ponernos el cubrebocas pues francamente no porque sería un una pandemia extendida digámoslo así entonces no no es lo indicado pero bueno eh lo que sí es ya para siempre es el adecuado lavado de manos el el poner a lo mejor llévate algo para limpiar la superficie tu pupitre tus cositas no eh sí sí evidentemente el el lavado de manos e incluso yo se los recomiendo el uso de cubrebocas si yo papá estoy enfermo y mi niño chiquitito de dos meses de vida pues ponte papá tu cubrebocas puesto que puedes enfermar a tu hijo no pero regresar todos no definitivamente gracias doctor sí igualmente el el estormudo como le llamaban de etiqueta no etiqueta así es oye Emma Vidal nos pregunta si a mi hijo ya le dio influenza si debo vacunarlo cuál marca es la más la más eficiente o la que más recomendarías pues yo regresando a mientras sea tetravalente la que sea no o sea finalmente y aunque le dé influenza quizá generó ciertos anticuerpos pero volvemos a repetir existen muchos serotipos a lo mejor me dio h1n1 pero no me dio h5n3 si me explico entonces tengo anticuerpos contra uno específico y quizá me ayude un poquito si me da otra otra otro serotipo pero no al 100% entonces año con año la vacuna es totalmente distinta la vacuna de influenza yo les digo que no tiene nada que ver la que te pusiste el año pasado con la que te pusiste este año y con la que nos vamos a poner el año que sigue entonces cada año el virus muta gente que desarrolla las vacunas empieza a trabajar en las probables mutaciones de este nuevo virus y año con año la vacuna de influenza no se parece al anterior también luego me preguntan oye llevo 5 vacunas es necesario ponérmela otra vez sí porque cada año la vacuna es nueva de acuerdo en caso de dolor en el piquete qué es lo más recomendable colocar en realidad pues cada quien también desarrolla un signo distinto puede ser que a mí si me duele el brazo pues me puedo poner un poquito de hielo o algo así para desinflamar algunos no les duele absolutamente nada y les pusieron del mismo frasco si me explico o sea somos muy muy particulares cada uno de nosotros en cuanto a qué qué voy a tener de de digamos lo de efecto adverso a un niño le va a dar fiebre a algún niño le va a dar el le va a doler el brazo a algún niño no le pasa absolutamente nada entonces es muy peculiar si podemos dar un poquito de paracetamol si es que el niño está un poco irritable o lloroncito como yo les digo y o si tiene fiebre le damos le damos paracetamol pero específicamente para el dolor puede ser un poquito de hielo y ya con eso perdón no podía quitar el micrófono gracias doc leslie nos pregunta perdón excelente asesoría mil gracias mi hija está enferma del estómago su pediatra el día de ayer comentó que los virus han cambiado a partir del kobe cierto no por lo que los síntomas también son diferentes para detectar qué tipo de enfermedad respiratoria se trata qué tan cierto sería esto pues a veces también pasa no no es que los virus cambiaron o sea muchos de estos niños estuvieron en la pandemia estuvieron en casa estuvieron con con cubrebocas no convivían con otros niños muchos de los que nacieron en esta pandemia no conocían estos virus no tienen anticuerpos para nada y yo lo que les digo es ahorita que ya todos los bebés acuden a guardería acuden a kinder bla bla empiezan a yo chupo mi juguete y te lo regalo y ahora tú te lo chupas y ya empezamos a tener problemas todos entonces esas enfermedades siempre han estado no es que sean nuevas no han mutado ni nada aunque los virus suelen mutar de vez en cuando pero si los síntomas como hace un momento mencioné pueden ser principalmente respiratorios pero también gastrointestinales gracias doc patricia ruiz nos pregunta y esa te la voy a convertir en dos los adultos nos debemos poner vacuna de influenza y covis y hoy por ejemplo en el seguro en el ims están colocando vacuna la cubana la abdala qué tan efectiva es pues si están publicados y aparentemente tienen una buena eficacia ahí sí me meto luego en problemas porque yo soy más fan de algunas otras vacunas francamente hablando de eficacia pues siempre va a ser Pfizer siempre va a ser Moderna las que tienen quizá no mejores resultados pero quizá sí más estudios entonces digamos lo que es las que hemos estudiado más y mejor porque son laboratorios que tienen más más recursos y pues evidentemente tienen más lana para hacer investigación y darle más fuerza a sus vacunas quizá estamos ante ese efecto es decir los ricos publican más porque tienen más más recursos pero bueno por lo menos guiándonos por la por lo publicado podríamos decir que hay mejores vacunas pero eso no quiere decir que no sean buenas o sea evidentemente si no tengo acceso a alguna pero si tengo acceso a la que está poniendo en este momento el gobierno pues es es lo que me va a ayudar no ahorita a nivel privado no tenemos la capacidad de ofrecerte una vacuna de COVID por lo menos y y si el gobierno o o pues sí en general a nivel gubernamentales quienes están manejando esto pues no no tenemos otra opción entonces si esto es lo que tenemos úsenlo puesto que es importante estar vacunado no o sea yo les digo no es que no es que no sea buena pero es la que nos toca y póntela porque si no va a haber Pfizer yo prefiero tener una que si hay a no tener nada bien decía no cuál es la mejor vacuna la que te pongan claro la que te toque exacto oye y bueno en cuestión de que los adultos nos debamos poner vacunas tanto de influenza como de COVID es está bien todos 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 o sea de influenza también porque creo que somos ahora más chillones los adultos que los niños los niños ya están súper acostumbrados a las vacunas a mí me pasa que me llevan al abuelito me llevan a la tía me llevan a quien cuida al niño me llevan al niño y todos y los que ya están acostumbrados ya casi casi ponen el brazo a los niños y los que están más chillones son los los adultos entonces todos nos tenemos que vacunar es correcto Marlene Vázquez nos pregunta mi hija tiene ocho años en el caso de la faringitis que otros productos además de los medicamentos recetados se les puede dar para aliviar el fuerte dolor de garganta paladar y mejillas ya bueno es que también es es hay que detectar porque por ejemplo a veces tienen por ejemplo una estomatitis herpética por herpes es dolorosísimo entonces estos virus respiratorios no es el el tema pues pero una estomatitis herpética un niño no aguanta o sea es súper molesto entonces si existen algunos sprays con con lidocaina obviamente yo prefiero que te los prescriba a tu pediatra pero si si existen puedes hacerte eh lavaditos eh eh colutorios o gárgaras literalmente como los los llamamos para disminuir las molestias porque a veces si tragar es sumamente doloroso sobre todo en en algo que se llama estomatitis herpética entonces primero tendría que detectarlo el médico y después ver si es necesario pero si si se pueden usar este tipo de sprays para para disminuir los síntomas entendido eh nos dice por acá adicionar a las vacunas evidentemente de todo lo que estamos hablando es recomendable consumir alguna vitamina sobre todo en estas temporadas de de frío ¿no? claro sí eh vitamina C eh pero yo estoy un poco peleado con las vitaminas realmente la la necesidad de vitaminas son minidosis ¿no? entonces muchos de estos si si tu hijo tiene una buena nutrición eh le das frutas le das verduras quizá a lo mejor aumentar los cítricos que tienen mayor nivel de vitamina C le puede ayudar yo sé que yo como pediatra también me gustaría tener algo porque lo que más me preguntan es ¿qué le puedes dar para reforzar su sistema inmunológico y no se enferme tan frecuente? yo lo entiendo como papá porque dices híjole este cuate tiene fiebre ya no fue a la escuela otra vez o ya le dio tos de nuevo o se enferma cada mes y yo les digo bueno mi postura como médico pues para mí es muy fácil porque yo digo bueno eso es lo normal un niño se enferma relativamente frecuente pero pues como papá dices oye pero no está padre que cada mes tenga que faltar el trabajo y estas cosas créanme que muchos de los pediatras pagaríamos porque existiera una cosa mágica que ya no se enfermara a los niños pero bueno esto mientras tenga una buena nutrición un poco de vitamina C que que mucho de esto lo va a aceptar a través de la alimentación le puedes dar una suplementación extra de vitamina C y ya pero de ahí a que exista algo maravilloso para que no se enfermen los niños lamentablemente no gracias de otra plataforma que tenemos en facebook y nos están viendo también nos preguntan ¿qué saben de la neumonía causada por micoplasma que le está dando a los niños? ok ahorita hay muchas publicaciones sobre todo de niños chinos en cuanto a ese ese tema al principio pues se temía que fuera un nuevo virus lo que se dieron cuenta era que era una infección viral o una infección por virus inicial respiratorio sobre todo que se es que bueno hablando de infecciones la mayoría son por virus ¿no? pero también existen infecciones duales en este caso la infección por micoplasma es una infección dual es decir primero me da un virus y luego gracias a que mi sistema inmunológico está debilitado entró una bacteria y ahora ya tengo una infección por virus y por bacteria entonces esas neumonías atípicas llamémoslo así pues se dieron cuenta que eran una infección que primero me atacó un virus y después me llegó micoplasma entonces ahí evidentemente pues hay que dar el tratamiento para el virus o para el problema respiratorio pero también dar tratamientos antibióticos pero siempre y cuando se aísle la bacteria y sepamos que estamos frente a una infección dual como les dije tuve un pequeño hace poquito y no estoy inventando les pasaría créanme el reporte cuatro virus al mismo tiempo entonces este tenía sincisa respiratorio tenía este rinovirus tenía metanomovirus y tenía un un coxaki entonces lo atacó cuatro bichos al mismo tiempo y el niño pues acabó en el hospital entonces estas neumonías que mencionas si hay recientes publicaciones de eso pero más bien fue una una infección por virus y luego se agregó una bacteria ok ok gracias doctor nos preguntan cuál es la razón de que unos virus muten cada año y otros no híjole esto está está difícil mano en realidad mientras mientras entren a más cuerpos los virus aprenden ¿no? los virus los virus es material genético o sea a veces decían no sabemos si están vivos o no están vivos porque haz de cuenta que es ADN o RNA ahí metiéndose a tu célula y reproduciéndose ¿no? entonces este en realidad mientras más contacto con más pacientes o más personas o incluso si es un virus como por ejemplo el COVID que viene aparentemente de un animal y luego brinca hacia hacia un un ser humano pues eso lo lo vuelve un poco más inteligente llamémoslo así y y ahora conoce la genética de algunos animales y también conoce los de los humanos que bueno finalmente también somos animales y este y eso hace que esos virus ahora los virus que más hemos detectado pues es influenza ¿no? y por eso la vacuna tiene que ser nueva cada año sí correcto tendríamos que ser la Organización Mundial de la Salud exactamente exactamente sí o sea tendríamos que esta investigación esta pregunta doc y bueno va un poquito más de la mano con la que me preguntan abajo pero dice ¿cuáles son las consecuencias de inyectarse ARN modificado en el organismo? perdóname me perdí en dos segundos no te preocupes te la repito dice ¿cuáles son las consecuencias de inyectarse ARN modificado en el organismo? me imagino que hace por las vacunas ¿no? sí o sea como las vacunas genéticas ¿no? pues a todo le estamos aprendiendo este tipo de vacunas nuevas espero o no francamente no lo sabemos es información que que está surgiendo con el paso de los años esperemos que no salgamos en 20 años con que sin todos los que nos pusimos Pfizer ahora tenemos cáncer de próstata ¿no? ¿sí me explico? eso es algo que lamentablemente se supone que está calculado se supone porque todo lo que pasa en la medicina se supone que está calculado porque cuando en épocas ya muy antiguas pues te hacían un hoyo en la cabeza porque si te dolía la cabeza aparentemente se iba a liberar la presión en la cabeza y después nos dimos cuenta que eso no se veía de hacer entonces dábamos pastillas para quitar el vómito a las embarazadas por ahí de los 70 y los niños nacían con problemas en las extremidades entonces francamente la medicina a través del tiempo lamentablemente tiene que aprender entonces eso es algo que que ni yo ni espero en muchos años no detectemos nada pero lo veremos con el tiempo no no hay algo que podamos decir en este momento que existe es como yo conozco pacientes que que se han puesto una vacuna y posterior a esa vacuna desencadenan una enfermedad autoinmune si 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 se vale y como médico tienes que decirlo o sea son cosas que no se deben de ocultar pero que si pasan en un porcentaje bajísimo también entonces este yo como les digo a ver está descrito que si te vacunas vacunas a tu niño contra COVID el punto cero dos por ciento le puede dar una miocarditis sin embargo el dos por ciento de los niños que tengan COVID también les va a dar miocarditis entonces es cien veces más frecuente que si te da la enfermedad de miocarditis que si te vacunas pero la información ahí está y mi responsabilidad como médico es decírtelo porque tampoco puedo ocultar las cosas y tampoco la organización mundial de la salud y tampoco Pfizer y tampoco Moderna y nadie debe de ocultar esta información y esto es verídico entonces esperemos que no suceda pero eso es algo que en este momento de la historia no podría decirlo claro sí coincido contigo ya por último doctor y para despedirme y esta es mía en tu práctica clínica oye en este momento pospandemia ¿has visto casos por complicaciones post-COVID niños evidentemente sí muy poco francamente con respecto a los 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 casos afortunadamente han sido leves la mayoría unos que otros que acabaron hospitalizados conocimos un caso de un niño que hizo síndrome inflamatorio multisistémico acabó en terapia intensiva afortunadamente la libró como decimos así coloquialmente pero bueno es un caso aislado digámoslo ¿no? afortunadamente y después de eso se ha recuperado bien pero también conozco niños que con influenza les puede ir mal también conozco niños que con metaneumovirus entonces este no es propio de COVID pero sí 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 ha habido casos y pero bueno afortunadamente son muy pocos muchas gracias doctor pues bueno de mi parte sería todo te agradezco mucho hay varias preguntas que se quedaron pendientes si me permites a través de Jorge te las me gustaría enviártelas para ver si les podemos dar respuesta la verdad es que si estuvieron muy activos tengo dos teléfonos aquí más en chat entonces la verdad te agradezco muchísimo de verdad el apoyo fue muy valiosa la información que nos proporcionas y bueno pues Jorge te cedo el micrófono muchas gracias el doctor Pepe Toño Bárcena como le dicen sus niños Roberto Carlos Ramírez subdirector de siniestros de Prevent Seguros o sea no me queda más que agradecerles su tiempo en esta noche para dar esta importante información y aportar un poco a la sociedad y a las mamás preocupadas y papás preocupados por la salud de sus niños y que esta información les sea de gran utilidad nuevamente muchas gracias y buenas noches a los dos gracias buenas noches descansen todos gracias gracias por acompañarnos al chat médico prevén te recordamos que este se realiza de enero a noviembre el último miércoles de cada mes por las plataformas zoom y facebook live los esperamos en la próxima edición del chat médico prevén gracias 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 por ver el video.